e hola hola buenos días a todos así empiezo el día de hoy aquí cocinando un rico frijol con carne de res que viene allá del pueblo san martín peras bueno pues nada ya le agregué su chile puse los chiles de árbol a molerse pues como les estaba diciendo ya le agregué los chiles los puse a moler en la licuadora agarre como unos 10 chiles de árbol y pues ya le puse ahorita le voy a agregar la cebolla y su y su hierba no sé cómo se llama siempre me confundo con hierbabuena y hierbasanta bueno pues ahí díganme cuál es su nombre vean esto huele muy rico así se mira carne y pues nada espero y todos se encuentren muy bien y pues gracias a todo por apoyarme como siempre saludos para todos y no se olviden de darle like suscribirse y compartir ya le agregué su hierbita y aquí le voy a poner la cebolla y en un ratito más voy a sacar la carne para machacar los frijoles y aquí está la carne ya está y aquí está ya está ya está ya está y aquí está ya está yo Vean eso, ahí está la carne, muy cocida, está muy bien cocida. Y ya ahorita vuelvo a agregar la carne y ya estará listo para comer. Ya solo me faltan hacer las tortillas de harina. Pues provecho para todos los que vayan a comer a esta hora ya que es tarde. Ya es a las 9 y media. Y pues nada, espero que les guste y no se olviden de darle like para que le llegue a más personas. Y pues como ven aquí ya tengo esta masa de harina. Ahorita ya lo voy a hacer. Ya solo les estaré enseñando las tortillas porque ahorita no tengo que me ayude a grabar y pues no puedo enseñarles. Pues si quieren saber, ahí en el canal tengo como estoy haciendo la harina. Aquí ya tengo la primera tortilla de harina. Me voy a servir. Vean esto. Vean esto. Que rico. Pues como ven aquí tengo el plato y allá aquí tengo la harina. Aquí tengo esta tortilla para acompañarlo. Y pues nada, gracias a todos y saludos y todo. Hola, hola, buenas tardes a todos. Como ven ahorita estamos cocinando. Aquí tenemos los tomates rojos para hacer una salsa. Ay, ya se quemó, ya se quemó, ya se quemó todo. Pero está bien. Para hacer una rica salsa. Y aquí tengo arroz. Y ahorita voy a hacer tortilla de maseca. Como dije, aquí tengo los tomates rojos y esta es la carne. Apenas nos llegó unos paquetes que nos mandaron allá de, pues, del pueblo. Y este, vean, aquí tengo la carne que me mandaron. Aquí está la carne. Vean, aquí tenemos la carne. Una rica salsa con tortilla de maseca y qué rico. Y este, también me llegó, también me llegó un paquete de frijol. Y una bolsita de sal. Aquí está la sal. Este es para la salsa. Y para los frijoles. Y pues nada. Les enseño en un rato más. Ahora aquí tenemos los tomatillos verdes. Y con esto voy a ocupar como cuatro chiles de árbol. Y aquí está. Están los chiles. Bueno, pues, como ven, aquí la señorita está haciendo una rica salsa para la carne de res. Cambio de planes. Ya no hice maseca. Ya no tuve tiempo. Aquí tengo el arroz. Aquí tenemos la carne. Aquí ya tenemos un poquito más. Y por aquí tenemos la salsa de tomatillo verde y chile de árbol. Y por aquí tengo la salsa de tomate rojo y chile verde. Este señorita. Este es el que se ve mejor. Bueno, pues, progreso para todos los que van a comer ahorita. Y ya no sé. Qué rico. Pues nada. Espero les guste. Y este... Gracias a todos por apoyar. Y nos vemos en un próximo video.